Bien hecho, Daniel. Está en las semifinales del Australian Open. Hubi siempre ha sido un adversario desafiante, cual cree que fue el factor decisivo en el último set. Sabía lo bien que Hubi podía jugar. Creo que hoy lo ha hecho bien. Sentí que en casi todos los partidos, a excepción del 2-0 en el primer set, tuve una pequeña oportunidad y supe aprovecharla. Estoy muy contento y orgulloso de este logro porque con él no se presentan a menudo oportunidades como esta. ¿Podría mejorar un poco Misake? No estoy seguro de por qué, pero Misake no parece causarle tantos problemas a Hubi como a otros jugadores. Creo que a otros jugadores podría no agradarles jugar conmigo. Lanzo Ace. No me quebran mucho. Hubi devuelve casi todos mis servicios. Ha sido una competición ardua, pero esta victoria me complace aún más al alcanzar las semifinales. ¿Cree que él intentaba desafiarle en la red? ¿Qué quiere decir con eso? Cerca de la red. Ah, sí. Pero se sabe que Hubi es uno de los mejores jugadores de este juego en el circuito. Y la volea, en mi opinión, estaría entre los tres mejores en la volea. Así que me siento satisfecho porque logré obtener algunos buenos puntos cerca de la red. Ganó algunos encuentros impresionantes, especialmente en el quinto set, donde yo también tuve un buen desempeño. Así que me siento muy orgulloso de muchos aspectos de este partido y espero con ansias el futuro. Daniel, ha entrenado por la mañana temprano y con calor. ¿Cómo se siente? ¿Está cansado? Siempre era lo mismo. Tres, tres y media. Era complicado porque, sinceramente, con Félix estaba empleando alrededor del 80% de mis capacidades físicas. Normalmente, se empieza al 100% y luego disminuye. El agotamiento puede reducirlo rápidamente. Con el calor de hoy, me sentía al 80% después del primer set, pero comencé al 100%. Comencé con 80 con Félix. Me complace haber podido esforzarme y ganar con facilidad. Pero después de cada encuentro, me siento sumamente agotado y exhausto en el vestuario. Pero cuando realizamos un buen trabajo, normalmente un día de descanso es suficiente para sentirse mejor al día siguiente. Hasta el momento, el inicio de los partidos ha sido bueno y eso es lo que importa. Luego, intente ganar. Si después se siente agotado, no es un problema porque tiene un día libre. Quisiera preguntarle acerca de Carlos Alcaraz, en caso de que llegue a ser su oponente. ¿Qué anticipa usted? ¿Qué lecciones extrajo de las semifinales del US Open? ¿Cree que está rindiendo mejor aquí que en el US Open? Es difícil de decir, ya que Carlos siempre se desempeña bien, en mi opinión. A veces podría sentirse más energizado y rendir excepcionalmente bien, lo que le lleva a ganar un grande slam. En algunas semanas puede que no se desempeñe bien en los momentos cruciales, pero siempre es un buen jugador. Veamos, porque en primer lugar creo que tienen un encuentro interesante. Veamos qué sucede. Procuraré dificultarle la vida. En Nito no logré lo que me propuse, pero sinceramente sé que estaba mentalmente exhausto durante la temporada y probablemente él también lo estaba. Así que no estoy poniendo excusas, pero haré mi mejor esfuerzo sin importar el oponente. Si se trata de Carlos, intentaré retarlo con algo nuevo. ¿Espera jugar las semifinales el viernes por la noche, considerando que Novak y Janik jugaron su partido ayer? Creo que es seguro. Creo que normalmente se finaliza antes de que comience el torneo, de acuerdo con el calendario. Eso me parece bien. No estoy seguro de si hace calor. Pero aquí, en Australia, encuentro algo un poco sorprendente. Puede hacer 20 o 30 grados, y sin duda 30 grados es más complicado. Pero cuando el sol está brillando, el clima no tiene mucha importancia. Simplemente siento mucho calor. Con Borges, la temperatura del aire se encontraba alrededor de los 20 o 21 grados. No obstante, aún experimentaba incomodidad debido al sol. Entonces, la noche es aceptable. Y considero que, debido al número limitado de partidos, es improbable que el torneo comience a las 11, a menos que jueguen durante siete horas, lo cual dudo que suceda. Así que lo estoy deseando. ¿Usted estaba discutiendo en la cancha acerca de sentirse cansado en un lugar y tener más energía en otro? ¿Tiene algún método o razón específica para hacer eso? ¿O se trata más bien de esperar sentirse de una determinada manera en un momento concreto del partido? Parece que usted estaba hablando de estas fluctuaciones. ¿Siente que se acerca el cansancio? ¿Cómo funciona? Sí, realmente no lo sé. El punto es, quizás debería investigar esto más. Mi equipo y yo trabajamos muy duro para asegurarnos de que rindo al máximo y creo que lo logramos. Para mí, la cuestión es si resulta necesario esforzarse en mejorar la condición física, aeróbica y la fuerza física desde los 14 hasta los 20 años. ¿Por qué esto? Porque en ocasiones observo a algunos jugadores, como Hubi, por ejemplo, que son capaces de disputar partidos a cinco sets y vencer con un resultado de 7 a 6 en el set final. Parecen estar bien en el vestuario, parecen estar en orden. También me pregunté a mí mismo, ¿jugó bien? ¿Verdad? Sí, lo digo en serio. Quizás esté relacionado con el metabolismo y la genética. Realmente no lo sé. Sé que me canso. Lanzo mi mejor lucha. Colaboro con mi equipo para perfeccionar mis capacidades. Todos se esfuerzan al máximo. Pero yo comencé a trabajar con mi equipo cuando contaba con 20 años. Decidí adoptar una actitud más profesional cuando tenía 22 o 23 años. Si no es hoy y cesaré después del tercer set, es probable que deje de trabajar. Cuando me enfrenté a Novak en el primero Davis Cup, comencé a experimentar calambres musculares, creo, cuando el segundo set iba 1-0. Gané el primer set, lo que me puso 1-0, luego 3-0. Pero sufrí calambres musculares en el 1-0, caí en la cancha y tuve que retirarme. Así que estoy haciendo lo mejor que puedo y me gustaría ser alguien que no se cansa y a quien no le afecta el calor, pero esa no soy yo. En lo que respecta a sus juegos de servicio, le han quebrado 18 veces en este torneo. Pero al mismo tiempo, ¿le da confianza el hecho de que, aunque no haya jugado a su mejor nivel, haya llegado a las semifinales? ¿Necesita cambiar su estrategia cuando se enfrenta al saque de Alcaraz o de Zverev? Sí, deberíamos verificarlo porque creo que a Novak también le quebraron mucho. Quizá tenga que ver con las pelotas o con la pista. Desde que jugué por primera vez en el Road Lover Arena, un lado siempre ha estado en contra del viento. Es muy difícil, creo yo. Si no me equivoco, creo que hoy he perdido todos los servicios de este lado. Por lo tanto, es complicado servir desde este lado. A menos que sirva como hubi, es más sencillo para su oponente devolver la pelota. Esto le genera presión. Así que realmente no demasiado... Lo siento, he olvidado la palabra... No me preocupa... No me preocupa demasiado esto, especialmente cuando ganamos partidos. Siento que realmente estoy haciendo algo beneficioso. Sí, pero es positivo que haya llegado a las semifinales, a pesar de que me hayan quebrado 18 veces. Eso es bueno. No estoy segura. Diversos jugadores y expertos tienen opiniones distintas acerca de la velocidad de la pista. Me interesa mucho escuchar su punto de vista como especialista en una pista dura. En realidad es complicado decirlo porque las pelotas son muy peculiares. He oído que intentaron hacer que durase más tiempo. Creo que no fueron capaces de hacerlo con éxito. Pero ahora, cuando la pelota está en su posesión, se desplazan con gran rapidez. La cancha parece rápida, dado que las pelotas son veloces. Son balas. Si la toca un poco demasiado, se va hacia la valla. Si usted sirve bien durante unos cuantos juegos, podrían cansarse después de tres o cuatro partidos. Pero si compite contra alguien que se enfoca en intercambios largos, creo que después de unos seis o siete golpes, estarán exhaustos. Es una nueva historia. No puede marcar un punto ganador. Tendrá que quedarse para una competición larga. En cuanto a la pista en sí, no estoy seguro. Creo que es rápida. No creo que sea lenta. Nos quedan dos más. Me gustaría discutir otro encuentro que se llevará a cabo antes del próximo suyo. Es la primera semifinal entre Novak y Yannick. Novak ha ganado todas las diez semifinales y finales aquí. Mientras aguarda su partido, ¿espera que Yannick pueda vencerle en su lugar? ¿O considera usted que es importante que el objetivo del Australian Open sea vencer a Djokovic en este torneo? La verdad es que Yannick está jugando extraordinariamente bien en este momento. Por lo tanto, si me pregunta si llegase a la final, ¿contra quién preferiría enfrentarme? Por ejemplo, Novak Djokovic, quien nunca ha perdido aquí, está apuntando a algunas estadísticas impresionantes. O Yannick, que no pierde un set incluso cuando va 5-1 por detrás en el juego. No estoy seguro de qué pensar. Espero que jueguen durante siete horas con un marcador de desempate de 30-28 en el quinto set. Entonces, podremos ver si están algo fatigados el domingo, pero creo que será un encuentro excelente. Procuraré disfrutarlo tanto como sea posible. Si dispongo de tiempo libre, lo veré. Tuvieron una competición emocionante al final de la temporada en Turin Davis Cup. Así que realmente estoy deseando que llegue. Veamos al vencedor y luego ojalá pueda preguntarme antes del final. Usted está acostumbrado a llegar a las semifinales y finales de los grandes torneos de tenis. El ambiente en un gran torneo experimenta un gran cambio en la segunda semana. Es más tranquilo. Esto le ayuda a concentrarse mejor. Siempre disfruto del final de los torneos. Podría ser mi primera final en el ATP Tour o la segunda. Es interesante porque hay mucha gente al comienzo, pero luego se vuelve más tranquilo. Esto es aún más notorio en los torneos de Grand Slam. Después de dos o tres finales, me acostumbré. Me di cuenta de que es una sensación maravillosa. Si quedan muy pocas personas en el torneo, significa que usted ha rendido bien. Es solo usted y su objetivo de ganar. Espero poder experimentarla de nuevo el domingo. Gracias. 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 Gracias.